Con motivo de la temporada de estiaje, muchos de los predios en todo el territorio local tienen una gran cantidad de maleza seca y al mismo tiempo se han convertido en basureros urbanos, situación que genera molestia a vecinos cercanos. En el caso de la capital del estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, Jaime Gallo Camacho, explicó que esa dependencia está emitiendo las notificaciones a propietarios de predios en esas condiciones que están insalubres para que hagan la respectiva limpieza. Es un tema muy importante que es también necesario que los habitantes sepan que es obligación de cada propietario el llevar a cabo la limpieza, evitar que se genere fauna nociva, el estar atento a que se haga el trabajo de desmalezamiento de la zona en donde pudiera haber algún riesgo porque en esta temporada en la que se seca el pasto, en la que la hierba crece, puede provocarse incendios, de hecho la mayor incidencia de incendios se da precisamente en esta temporada, entonces la invitación a los ciudadanos es de que inviten a sus vecinos, dialoguen con ellos para que se hagan cargo del mantenimiento de esos predios, en caso contrario la autoridad municipal puede intervenir. En este sentido, agregó el funcionario municipal que de no atender la solicitud del ayuntamiento, notificarán a la Secretaría de Servicios Públicos para que hagan la limpieza del lugar y posteriormente se le enviará la notificación a los dueños de los predios con maleza para que acudan a hacer el respectivo pago. Se hace el reporte, generalmente se manda un aviso al propietario de que haga la limpieza, posteriormente cuando no atiende el aviso se les manda un requerimiento y los costos que se genere del trabajo de mantenimiento que lleva a cabo el municipio se le cargan al propietario. Eso tiene que llevarse a cabo a través de un procedimiento, es decir, no se da en forma automática, por eso es importante que los vecinos hagan el reporte a la autoridad para que el dueño de esos predios atienda de manera oportuna el aviso y se haga cargo del mantenimiento. De no intervenir el propietario es la autoridad quien se hace cargo de esto. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.